3 comienza vamos ahí vamos fájate fájate receptor 2026 miguel ángel el chichaguaro sarmiento vamos trabaja trabajábamos ahí vamos ahí métele no afloje no afloje no afloje vamos ahí mismo es vamos vamos ahí vamos fuerza solamente fuerza vamos fuerza 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 esa es la idea la fuerza la fuerza que hay en las piernas vamos fuerza en las piernas vamos muy bien vamos sigue que ya vamos a terminar vamos vamos trabaja mata y mata y vamos